A mí me pasa algo acá que es increíble, que la ciudad, la gran ciudad, tiene esto de la sororidad, pero increíble. Yo soy de San Salvador de Jujuy, nací ahí, viví hasta los 17 años y de ahí me fui a vivir a Córdoba, pero bueno, nunca dejé de estar en Jujuy, digamos. Lo estoy viviendo en carne propia, algo que yo pensaba que pasaba en la televisión. O sea, se te está cayendo una lágrima en la calle, viene alguien y te abraza, es una locura. Esas cosas a mí no me habían pasado en ningún lugar, ni en Jujuy ni en Córdoba. Es una palabra que está muy en boca de todas, la sororidad. También hay que pensar qué significa esa sororidad y creo que la juventud, que para mí, a mi entender, está protagonizando una revolución feminista que estamos llevando adelante. Que igualmente toda esta juventud viene con aprendizajes de generaciones pasadas, no es que vino de un repollo. La fraternidad se da muy fácil entre los varones y lo veo en los grupos de varones que a mí siempre me fascinaron porque es como, a diferencia de las mujeres, las mujeres parecen ser más críticas de otra mujer que los varones entre ellos. Y eso es muy raro y más en un momento donde se está dando una lucha de la mujer. Y lo digo no solo por otras personas, sino también por mí, que quizás uno se pronuncia públicamente e internamente también como que lucha por las mujeres y por los derechos de las mujeres. Y después en ámbitos íntimos te encontrás criticando a alguien por cómo está vestida o por la imagen que da o por lo que hace o por lo que no hace. Desde mi ámbito, yo por ejemplo, dejé de criticar a una mujer por cuántos pies se chapa, por cuántos pies está, por si anda con este, si anda con el otro, demás. Como que yo dejé de criticar todo eso porque no me parece que entre mujeres nos tengamos que llamar putas, por ejemplo. Hasta una persona misma que empieza con cierta competencia, mucha gente a sus alrededores, por ahí empieza a darse cuenta que este tipo de competencia no es saludable para nosotras. Y hay cierto cambio, como que se está liberando ese tipo de competencia a algo más saludable, me parece. Creo que estamos más unidas y nos dimos cuenta que la verdad que estábamos teniendo un montón de dificultades por ser mujeres y que juntas podríamos abrirnos el camino. Y la idea es que lleguemos todas o muchas y no solo una, que sea como la referente y que eso justifique todo. El año pasado fue un punto auge en el cual nosotras también nos pusimos en cuestión nuestras propias actitudes. Nos falta un montón por seguir recorriendo porque esto recién está empezando. Hay un montón de cuestiones en cuanto a la sororidad, si hay que competir en esto, si no, si nos podemos gritar y discutir y seguir siendo sororas o no. Como todas estas cuestiones siguen habiendo un montón de debate en cuanto a qué es la sororidad, cómo se practica la sororidad, en dónde, en qué situaciones. Pero creo que ya desde el punto en el cual nos ponemos eso en cuestión, ya eso es un gran avance. Que estamos mucho más conscientes de ello y estamos más conscientes de que está mal también. Que antes quizás no lo pensabas, que bueno, era una mujer y que te puede sacar a tu chico y entonces, bueno, ¿por qué no te enojarías con ella por ser más linda? Me parece que ahora lo tenemos más claro. Cada vez más, dejando de lado las ideologías como más partidarias o ideologías que pueden hacernos diferentes, yo creo que cada vez las pibas, más que nada las pibas jóvenes que son con las que me rodeo, estamos juntas. Más que nada esas miradas cómplices cuando estás caminando por la calle y ves que la otra tiene un pañuelo verde, tenga la edad que tenga, siempre está esa mirada de, te va a caer la mía, va a estar todo bien. Siempre lo veo en la adolescencia, en la parte de vínculos, de relaciones digamos, siempre es la mujer la que se pelea con la otra mujer, como que no hay un sentido de lucha de hermanas, sino que muchas veces es como que desde la afuera todos luchamos por lo mismo, pero desde la adentro, en los ámbitos íntimos, muchas veces no se sostienen esas, lo digo también por mí, muchas veces no se sostienen esas ideas o lo que uno dice que quiere hacer. Hay un espacio de militancia feminista exclusivamente de mujeres, de todas las mujeres del pele y ahí yo siento como mucho eso de la compañía, estar al lado de la otra, una cuenta lo que le pasó y todas como quedamos una evolución y entendemos y estamos y en muchos otros espacios lo resiento, pero me parece que sigue muy presente eso de la competencia de si puedo más, si soy más linda, si no sé qué, porque es lógico, porque es algo que vos tenés programado, te hicieron creerlo de chica, pero todavía siento que falta camino por recorrer, pero que estamos bien encaminadas. El patriarcado influye mucho en lo que es lo individual, individualizar como el problema y no tratarlo como algo colectivo y algo cultural, que es en sí mismo el patriarcado. Y la sororidad es una respuesta colectiva y es una respuesta desde el amor y es una respuesta desde la fuerza que solamente nos podamos brindar nosotras porque somos las que lo vivimos, las que lo sentimos en el cuerpo, en la piel, en todos los ámbitos en los que atravesamos y es la respuesta que supimos construir sabiendo que es la única forma de poder afrontar algo que construye desde la desigualdad y construye desde el dolor y construye desde la violencia y nosotras construimos desde el amor y desde la fortaleza y es la respuesta más sabia que podemos dar. Entonces el grupo que es discriminado tiene que juntar fuerzas para poder superar esa barrera que lo separa del grupo que domina de alguna forma. Entonces, ¿existe o no? Debería existir, porque la forma de vencer al patriarcado o de revertir al machismo es juntando fuerzas. O sea, una sola no puede hacer nada, pero juntas la unión hace la fuerza, ¿no? Siempre. Siento que es muy difícil sentirte sola porque es un movimiento de tantas, tantas mujeres de diferentes nacionalidades y es tan fuerte y tan grande que es imposible que te sientas sola. O sea, yo creo que podés ir a una marcha sola y te juro que no te vas a sentir sola, te sentís acompañada, te sentís apoyada. Sentís que, o sea, yo creo que gente desconocida que quizás no conoces y no tenés ni idea ni su historia ni nada pasan a ser tus hermanas. Y ya sé que parece una exageración, pero eso sí, es gente desconocida, pasa a estar ahí, pasa a apoyarte, pasa a entenderte o a intentar entenderte. Y es increíble. Independientemente de tu grupo de amigas que podés ser feminista o no, es tanto y es tan grande la cantidad de mujeres que hay involucradas que es imposible que te sientas sola. Y tener la libertad de poder acercarte a alguien que ves que está pasando un momento, acá estoy, soy mujer, te entiendo y te puedo acompañar en esto, bueno, eso también falta mucho en el norte. O mismo, si no es una piba joven, también una señora grande a la que te puedas acercar y contarle y te va a entender. Y esa cosa de poder compartir responsabilidades y de compartir experiencias, como justamente en el feminismo pasa que todas nos pasó, a todas nos pasaron la mayoría de las cosas. Entonces ese compartir nos hace más fuertes y nos hace unidas. Quizás discutíamos sobre si yo quiero estar con un chico y vos también y peleamos por esas cosas y ahora peleamos capaz por cuál es nuestra concepción de la sororidad. Y ya eso es un reavance. Que la violencia de género deje de ser el tema central del feminismo, como lo eran años anteriores, y que empiezas a hacer otros debates como la sororidad, la responsabilidad afectiva, el consentimiento y otros temas que están todo el tiempo en agenda política ahora. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!